En tu pensamiento distingue un valle de lágrimas que desaparece pero existe Toca mi cara y escúchame sentado, escucha mi dolor, mi dolor Prefiero sentirme a salvo, escuchando el inicio de un sonido que me hace vivir Te refieres al increíble salida tan vacío de la brisa o a los momentos en que las sombras despiertan Al silencio final, al silencio del dolor, estás en un error, estás confundido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.